¿Por qué las personas piensan que nuestros peces no tienen valor? De eso se trata el contenido de hoy. ¿Por qué las personas piensan que nuestros peces no tienen valor? Es realmente el por qué las personas piensan que nuestros peces no tienen un valor y hasta que ellos no entran al área de la reproducción o el hobby de los peces no van a entender el precio innumerable o el precio elevado que tienen los peces. O sea, las personas piensan que como son peces no tienen valor. Inclusive, aún el pez que es un pez comestible tiene su precio, tiene su valor. O sea, la gente no entiende que cuando usted tiene un pez, sea en su hogar, sea que usted tenga una laguna, etc. Cada pez tiene un precio elevado. Entonces, de esto se trata este contenido porque ha surgido algo aquí. Y han tirado lo que es un químico cerca de una de las piletas donde tengo unos padrón de replatinio. Me han tirado unos vecinos, un químico. Y le vamos a mostrar a ustedes que la gente no piensa que el pez que usted tiene, tiene un valor. Y cuando un pez se le muere por un accidente causado por ellos mismos, ellos no piensan que si usted le exige el pago, para ellos pez es pez y no cuesta nada. Así que, vamos a mostrarle para que usted vea que es lo que cayó y cómo dejó las paredes. Miren lo que le estoy mostrando. Usted ve eso blanco que está ahí. Eso fue lo que cayó ahí. Todo esto pasó en el día de ayer. Eso cayó, ese sedimento que usted ve ahí. Mira, ahí yo tengo unos cuantos gustis. Miren, ahí también chimpió, chimpió algo. Que eso es un cristal que tengo ahí. Miren cómo se ve esa parte ahí del borde de esa pileta. Como blanco. Y no sé realmente qué fue que yo usaron. Miren cómo se ven los blots. Se ven como que algo chorreó. Como cuando algo chorrea. Que cae hacia abajo. Vamos a notarle la parte de arriba. Para que ustedes vean. Miren, de ahí. De ahí fue que chorreó. No sé con qué era que estaban bregando ahí. Y vamos a esperar mañana. A ver qué va a pasar. Bueno, me encuentro una sorpresa hoy. Miren. Realmente lo que cayó ahí me mató lo que fueron los guppies que yo les mostré en el día de ayer. Mire cómo están todos muertos. Absolutamente todos los que están aquí. Realmente este producto que cayó en el tazago. Mire cómo están muertos. Parece que eran muy fuertes. Y algunas veces la gente no tiene lo que es la delicadeza. De que eso le pueda afectar al vecino. O a personas que viven al lado nuestro. Sino que las personas piensan solamente en ello. Mire lo que yo le estuve mostrando ayer. Mire lo que le estuve mostrando ayer. Mire el tubo ahí como se ve. Pero parece que no fue de ese tubo. Sino de arriba del platico. Donde ellos tienen un platico ahí. Pero yo voy a escoger unos cuantos burgaos de estos que están aquí. Con la finalidad de que estos burgaos se puedan comer aquellos peces muertos. Esto es la finalidad que yo voy a hacer. Voy a introducir unos cuantos más. Voy a echar esto adelante. Y voy a introducir más para que se coman todos esos peces muertos. Que están en aquel lugar. De personas que no piensan en que eso le pueda afectar a otros. Vamos a echarlo aquí para que estos burgaos hagan su trabajo. Bueno, de esto se trató el contenido de hoy. Acerca de este accidente. Realmente quizá ellos sabían que había aquí. Porque es un lugar que les voy a mostrar otra vez. Yo les mostré. Pero este es un lugar que no les pertenece. Pero vamos a ver cuáles son las reacciones de ellos. Mírenlo aquí. Vamos a mostrar. En la parte de atrás. Esa es la parte. Y mírenlo ahí como quiero. Este es la pileta. No le afectó. Pero sí. Yo le tuve que introducir. Ustedes vieron. Estos burgaos. Para que los burgaos. Se comieran lo que eran los peces muertos. Que yo. Le introduje estos burgaos. Con esa finalidad. Que los burgaos. Se alimentaran lo que son. Los gupis que estaban aquí muertos. Ahí no quedó. Ni uno vivo. Ni uno quedó. Eso fue. Miren. Esto fue como un cemento. Un agua de cemento. Que le cayó ahí. Miren. Ahora que yo me estoy dando cuenta. Ellos barrieron. Como el día que echaron ese cemento. Llovió. Y miren. Eso barrió. Y cayó ahí. O sea que fue un agua de cemento. Era tan fuerte que. Sabe que el cemento es un químico. El cemento lo hacen con varios químicos. Inclusive. No sé si el cemento utiliza lo que es el caliche. Y otro tipo de materia. Para hacer lo que es el cemento de construcción. Usan varios químicos. Y es un químico muy fuerte. Entonces. El químico que usan el cemento. Por eso que. El cemento es como. Tiene como un amargo. Entonces. Ese amargo. Es el químico que ellos usan. Que es. Un algo. Un químico. Como para. Para que. Cuando usted mezcle. Con la arena. Y leche de agua. El cemento pueda secar rápidamente. Entonces. Ese químico. Es el químico. Que es un veneno. Totalmente. Para nuestros peces. Así que. Queridos amigos. De nuestro canal de YouTube. Déjenme en la parte de los comentarios. Que tengo que hacer. Con los vecinos. Si. Y le tengo que cobrar los peces. O. Mejor. Quédame tranquilo. Y esperar que Dios sea que obre. Así que. Espero su respuesta. En la parte de los comentarios. Para cada uno de ustedes. Este ha sido el contenido. Que hemos hecho. Acerca. De esta tragedia. Que ha acontecido. Aquí. En el día. De hoy. Este fue un corto video. Que hice. Este video. No estaba. Preparado para esto. Pero. Al salir y ver esto. Me. Me llevé. De mucha impresión. Que unos vecinos. Si usted supiera. Quienes vecinos son estos. Usted no se imagina. Estos vecinos. Estos vecinos. Nada más. Y nada menos. Son parte. De mi familia. Que están. Ahí al lado. Y no debieron. Realmente. Hacerme esto. Ya que somos familia. Pero. Nada. Eh. En la parte de los comentarios. Déjenme. Por escrito. Que tengo que hacer. O dejarlo así. Y dejar que dio obre. O cobrárselo. Así que. Vamos a esperar. De acuerdo. Lo que ustedes dejen. Por escrito. Vamos a ver. Que yo determino. Así que. Espero su respuesta. El acontecimiento. Que ha surgido. Eh. Vamos a ver. De qué manera. Ellos van a responder. Cuando. Yo le digo. Que es. La cifra. Del costo. De estos peces. Que tengo. En este envase. Ya que no le afectó. A lo que es. La pileta grande. Usted sabe por qué. No le afectó. Ese químico. A la pileta grande. Porque la pileta grande. Tiene volumen de agua. Más extensa. El envase. Escúseme. El envase reducido. Donde estaban. Esos. O dos o tres gupi. Que eran. No sé. Si eran como 20. O 15 unidades. No sé. Pero yo había echado ahí. Bien parido. Y lo tenía ahí. Eso era para. Era. Yo lo hice con el fin. De que en ese envase. No se formaran la larva. De los mosquitos. Y ese. Y ahí se comenzaron a reproducir. Pero como quiera. Son peces que tienen su valor. O tenían su valor. Porque ya está muerto. Pero vamos a ver. Cuál. Es la reacción. Cuando yo le saque. Los cálculos. Y yo le diga. Bueno. Un pendejo importado. Vale 60 dólares. Un trío. Se lo he encontrado. Muy costoso. Y es verdad. Para una gente pobre. Así que. En la parte de los comentarios. Déjenme por escrito. ¿Qué debo yo hacer? Con los vecinos. Que echaron este químico. Y me le cayó a los peces. Y los peces de este envase. Se murieron. O sea. Déjenme. En la parte de los comentarios. Y. De acuerdo a lo que yo vea. Que ustedes me sugieran. Yo puedo reaccionar. A ver. Qué tal. Nos va. Con nuestros vecinos.